El presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas durante 5 años, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad, normado, subordinado, complementario y fiscalizado, y deberá informar de sus actividades al Senado de la República. Se establece que el Senado analizará y aprobará, previa comparecencia a quienes sean los titulares de este sistema, analizará y aprobará los informes anuales de la Guardia Nacional, donde se incluirá un capítulo sobre la actuación extraordinaria de las Fuerzas Armadas. Además, en la ley se preverán mecanismos de evaluación de cada uno de los elementos. Se establece que el gobierno, los gobiernos estatales, diseñarán una evaluación y programas de fortalecimiento de las capacidades policiales de estados y municipios. Se establecerá un esquema de inversión corresponsable, federación y estados, y se valorará el cumplimiento de metas. Se hace explícita la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con entidades federativas y municipios, y la ley preverá los puestos de estos mecanismos. Concluye, concluye el tiempo solicitado para la votación, se han emitido 127 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Como se había señalado por parte de los grupos parlamentarios, se aprueba por unanimidad un dictamen presentado el día de hoy ante el Pleno del Senado de la República. Se emitieron 127 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, con el voto a favor de todas las senadoras y todos los senadores presentes, Quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos 16, 21, 31, 36, 73, 76, 78, 89 y los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto, contenidos en el dictamen con las modificaciones autorizadas por esta asamblea y los artículos 10, 35 y los transitorios, quinto, sexto y séptimo incorporados al dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Bueno, así escucharon ustedes que se ha dictaminado las reformas a la Constitución Política de la República en materia de Guardia Nacional por una medida de los 127 senadores presentes de esta Cámara de Diputados. Comunico que los textos de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, agenda política de femenines se registran íntegramente en el diario.